Las noticias más importantes de esta primera mitad de jornada a continuación en nuestros titulares. Reunión con sectores. El relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habló con representantes indígenas y trabajadores de la COD, quienes le manifestaron el apoyo que reciben del gobierno. Por la tarde se reunirá con las plataformas del 21F. Denuncia presunto favorecimiento. El ex concejal Manuel Saavedra cuestiona los contratos adjudicados por la alcaldía a una empresa publicitaria que además de hacer las bandas y banderas cuestionadas, instaló letreros en áreas verdes. Exigen señalización. Una mujer murió atropellada al cruzar la carretera al norte a la altura de la urbanización Aqualand. Los vecinos piden rompe muelles e iluminación para evitar más accidentes. Robo queda grabado. Cámaras de seguridad y una ferretería muestran cómo una pareja que se hizo pasar como clientes sustrae herramientas y una moladora. Ambos fueron capturados por el dueño. Campaña antirrábica. Este fin de semana se vacunará masivamente a las mascotas en todos los centros de salud y en brigadas móviles que se desplazarán a los barrios. En deportes, torneo clausura. Mañana en Santa Cruz a las 19.30 por la fecha 7 del campeonato. El líder del torneo The Stronger visita a su escolta Royal Party.